Como bien estábamos adelantando hace ratito, In The Heights es uno de los estrenos que nos ha dado este verano y justamente esta semanita, este fin de semana se acaba de estrenar aquí en México esta película de In The Heights que también lleva por título En un barrio de Nueva York para España o En el barrio para Hispanoamérica, es un musical de drama dirigido por John M. Shoe y escrito por Chiara Alergia Hughes, basado en el musical escénico de 2008 de Hughes y Lin-Manuel Miranda como bien mencionaba hace rato, esta película está protagonizada por Anthony Ramos, Cody Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera Olga Merendis, Daphne Rubin Vega, Gregory Díaz IV y Jimmy Smith In The Heights oficialmente se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Cine Latino de Los Ángeles el 4 de junio de 2021 para posteriormente llegar a Cines y HBO Max a nivel mundial ¿De qué diablos trata la historia? Bueno, pues la premisa nos cuenta la historia de Osnavi un chico que vive justamente en el barrio de Washington Heights en Nueva York en frente justamente del puentecito Washington Heights y que todas las mañanas él despierta a todo el vecindario con su pequeño puesto, con su pequeño local en donde todos los residentes del barrio pues llegan justamente para empezar sus días y así nos empiezan a platicar la historia de este barrio llamado el Washington Heights puntos buenos que tiene esta historia, damas y caballeros, es la manera tan bonita y tan cruda en la cual te demuestran diferentes aspectos de la realidad latina en los Estados Unidos este es un musical que yo ya había visto anteriormente y debo de admitir que la manera en la cual trataron estos temas, yo pensé que los iban a alivianar yo por un momento dije, no, pues van a este aligerar un poco todo el trasfondo político, todo el trasfondo racista, para mi suerte afortunadamente no fue así aquí te muestran problemas que viven los indocumentados y todas las personas latinas diariamente en los Estados Unidos desde este viví, bueno, desde desextrañar obviamente tu lugar de origen hasta que cateen tu domicilio, que te cateen a ti solamente por ser latino y porque una güera perdió su collar de perlas y como tú eres latino, eres el principal sospechoso, ¿no? y que tristemente después de que la policía te haya cateado después de que la policía te haya humillado de esa manera tú tengas que pedir perdón para justamente por aquel incidente la historia está bastante intensa empieza completamente feliz y esto es algo que me encantó la música es obviamente un gran acompañamiento en toda la historia creo que la música latina es una de la es uno de los ritmos musicales más fiesteros que existen a nivel mundial y ver justamente esta manera en la cual en la cual pues hay todo esto de que están reflejando la felicidad latina a través de la música empieza de una manera bastante bonita empieza bastante bien pero conforme va avanzando la historia se va volviendo cada vez más cruda se va volviendo cada vez más cruel te das cuenta de que lo que es una historia bastante bonita bastante linda en un barrio de Nueva York al final del día también es una historia de supervivencia al final del día también es una historia de superación personal y es imposible no llegarte a sentir identificado con muchos de los aspectos que vemos en esta película la música está es una belleza es una mezcla entre ritmos latinos y hip hop que crean una es imposible no quererte pararte y bailar viendo justamente todo lo que ocurre en esta cinta aquí el joven Alan Marshall se nos acaba de desconectar por ahorita lo conectamos de nueva manera pero como bien digo o sea es una película de supervivencia es una película que le habla al alma que le habla al corazón y ay acabo de rechazar la llamada vamos a volverla a marcar al tío Alan Marshall que si no lo has visto que si no has tenido la oportunidad de verla hazlo porque créeme que te estás perdiendo de una joya cinematográfica como no tienes ni la más remota idea este no le puedo contestar al joven Alan Marshall ahí está a ver otra vez aceptar 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 ahí ya aceptamos la llamada ahí ya debería de estar ahí está ahí estás joven Alan eh aquí estoy ya saben poco profesionalismo aquí en Freak Noob News como siempre decimos este ah te ves en blanco dale a ver dame dos segundos ahí estás ya la música es bastante buena y la historia está bien potente creo que ya volvió a colgar pero bueno ahí estás ok listo para llamar porque dice listo para llamar pero ahí estás ¿verdad? sí aquí estoy ok y pues en general bastante bueno es una es una película que al final del día cualquier persona puede disfrutar sin ningún problema es una película que indiscutiblemente pues le puede llegar a muchísimas personas y de igual manera es una cinta que toca temas bastante serios que sí pueden llegar a choquear un poquito de hecho hay una canción bien triste que se llama paciencia y fe que nos habla de la historia de una señora que desde niña tuvo que salir de Cuba a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y que su madre todo el tiempo le decía que tuviera paciencia y fe que todo iba a salir bastante bien y entonces empieza su canción empieza su melodía diciendo que ella extraña los cielos cubanos llenos de estrellas porque en Nueva York no hay estrellas y todos son luces de edificios pero prefiere no ver el cielo y olvidar las estrellas porque en Cuba solamente hay hambre y desesperación ¿no? y prefiere no ver el cielo a pasar hambre y es como ¡ah! que fuerte y luego como con la manera en la cual lo canta está bien intenso y si eso es musical padre si hay romance si hay comedia hay muy buenas canciones pero le rascas tantito y te vas a encontrar con una historia bien triste con una historia bien densa que pues no me queda más que recomendárselas de verdad vayan a ver In The Heights es una obra que vale muchísimo la pena está está bien buena la historia y este si tuviera que darle una calificación como ahorita hemos estado haciendo en este stream así ni con la mano en la cintura le doy un 9 sobre 10 la música es bastante buena las coreografías están espectaculares aquí obviamente se agarra el género cinematográfico para hacer cosas que no puedes hacer en el teatro como caminar entre paredes este crear efectos visuales y demás y todo eso hace que la experiencia sea algo completamente disfrutable la música es muy bonita la música es espectacular también si tienen la oportunidad de escuchar la música pues creo que ya está bueno ya está en youtube también está en spotify ahí para que vayan a disfrutar de este gran soundtrack y este no la has visto pero quieres agregar algo a esto joven Alan Marcel se ve bien así ya tenía o sea todo se desarrolla así en solo ese barrio hay alguna cosa así como se dice memorable así en la historia pero que se ven bastante bien yo dije voy a verla no sé por qué no la he visto hasta ahorita como que decía como que debe estar muy contenida dentro del barrio mismo como una historia de superación pero usted me dice que es una historia mucho más compleja con mucho más historias de personajes si no si si es una historia o sea superficial la encuentras como un musical bueno pero le rascas tantito te das cuenta de lo que están cantando te das cuenta de lo que están hablando de por qué hay personas que viajan a este famoso sueño americano de por qué están luchando día con día por qué no regresan a sus países de origen y es como verga hay una canción hay una frase de una canción que dice nosotros hemos este sobrevivido hambre este violencia y dictadores que no podamos sobrevivir un día sin luz no es nada no algo por el estilo haciendo alusión a que allá hay una parte en el que sucede algo no voy a decir que para quien no la ha visto es como ay el mundo se está acabando no este que desgracia es como dude nosotros venimos de latinoamérica y hemos sufrido hambre y dictadores lo que tú estás sufriendo no es nada comparado con lo que nosotros hemos vivido es como damn que fuerte y todo eso te lo dicen en una canción que escuchas la canción por primera vez y dices ah que chido hay ritmo son latino con un poco de hip hop y buenas coreografías está bastante guapo pero luego le pones atención a la letra y es de fuck date cuenta lo que están diciendo que prefiere dejar de ver el cielo estrellado a sufrir hambre te están hablando de que los mejores días de su vida fueron cuando era niño en otro país y no lo que está viviendo actualmente que todo lo que está haciendo es para tratar de tener un poco de lo que él quería de niño y es como damn que fuerte y luego con temas indocumentados lo que te dicen de que no solamente vas a ser criticado por toda la sociedad sino que también no vas a tener la oportunidad de ir a la universidad ni nada por el estilo y ahí es cuando un personaje dice yo creí que este por lo menos iba a tener la oportunidad de estudiar pero ni siquiera esa oportunidad voy a tener en este ni siquiera eso voy a tener en este país porque yo llegué aquí cuando era niño cuando todavía estaba en pañales o sea él no tuvo la culpa de haber de haberse ido a Estados Unidos sus padres fueron quienes llegaron ahí de indocumentados él pues iba en pañales cuando llegó y es lo que menciona de que yo no tuve la culpa de estar aquí y aún así ya me cerraron el futuro que yo quería para mí y es como damn que fuerte y te digo y todos esos diálogos están ahí que si tú no le pones atención te los pierdes o sea si si nada más escuchas la música para escuchar la música te estás perdiendo la mitad del musical es un musical obviamente la música debe de tener una gran presencia en la historia y aquí que gran presencia tiene o sea de verdad váyanla a ver es una película espectacular visualmente es increíble es un gran musical que cualquier persona debería de disfrutar si eres latino si has nacido en latinoamerica no importa si eres de México o si eres del Caribe si eres de Bolivia de Chile te vas a llegar a sentir súper identificado con muchas cuestiones que pasan en esta película joven Alan Marcel ve a verla te estás perdiendo de una gran joya muchas gracias voy a verlo mañana voy a verlo inmediatamente es entonces un drama de inmigración de inmigración de racismo de violencia de superación personal de amor de romance así que es un drama en todo el esplendor de la palabra pero bueno si estás viendo esto en YouTube te invito a suscribirte te recuerdo que estamos en la plataforma morada la meta de este año como ya he dicho mil veces es llegar a 15 mil suscriptores me ayudaría mucho suscribiéndote para llegar a esta meta y pues nada mil gracias por haber visto este video joven Alan Marcel para la gente que está viendo esto en YouTube nos recuerda tus redes sociales para todos ellos yay pueden ubicarnos así como Life Anime Bo así póngale Life de vida Anime de Anime y voz de Bolivia en cualquier en cualquier medio póngale en Google Life Anime Bo y algo le va a salir nuestro canal oficial es en iVoox como Life Anime Bo pueden encontrarnos en Facebook como página y Life Anime Bo podcast aparte de Bolivia pueden encontrarnos como grupo en Facebook como Life Anime Bo así póngale donde están todas las noticias suculentas de la semana pueden escribir si no les gusta ninguna vez estamos en YouTube en Spotify en Anchor en Anchor en Apple Podcast en Google Podcast así póngale en Google Life Anime Bo y algo le va a hacer aquí está Lilith nos dice me llevo tres disfrútala disfrútala porque te va a gustar bastante voy a verlo muchas gracias estaba muy buena su recomendación voy a verlo mañana mismo así póngale